Y entonces el impío caerá y el impío sufrirá Y los ojos del Señor se cerrarán para no tener misericordia Y los oídos del Señor se mudarán y enmudecerán para no tener de él contemplamiento Usted que no cree ni en los amarros de la muerte Usted que dice yo me las conozco todas Usted que dice yo no necesito de un talismán, de una ayuda Tenga mucho cuidado querido hermano Porque millonarios se han levantado pobres y encerrados en una cárcel Y no crean ni en los amarros de la muerte Y he visto pobres, humildes que han sido directamente y son millonarios en la actualidad Porque las cosas no son como usted las cree Dice el escritor libanés que ni a un ladrón encarcelado está a salvo de otro ladrón Por eso no nos podemos japtar Porque recuerde querido hermano que si usted tiene mucho recorrido en la vida La vida tiene mucho más recorrido para usted Por eso yo le ofrezco mi conocimiento Y yo le digo si el negocio en el que usted quiere invertir le conviene o no le conviene Si el cultivo le va a florecer o porque no le florece ¿Quién le robó? ¿Quién le hurtó? ¿Quién lo engaña? ¿Quién lo traiciona? ¿Quién lo ama? ¿Cuál es la persona que por delante le sonríe y por detrás lo maldice? Por detrás le da la apuñalada espiritual hermano Yo a usted le colaboro por vías espirituales y por vías extrasensoriales Rayo madera en campo salto Salto las tapias del cementerio para traer materiales y hacerles ayudas espirituales Para contrarrestar esos brujos negativos que a usted le están trancando su suerte Y le digo como triunfar Quiere triunfar, quiere salir adelante Regresar el amor de su vida ligado a sus pies dominado Está escuchando al que es Al único autorizado por la corte mundial de espiritismo Por la comunidad mundial del amor